¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos contenido que puede ser importante, hermanos, porque el día de hoy tenemos el Tots de la South League y se viene un jugador que, históricamente, en Ultimate Team, encanta, que es... ¡Embetui! ¡Wey! Vean la carta de Cristiano, ¿eh? 96 de media para Cristiano Ronaldo y claro que sí, EA, muy bien hecho. Talisca como link a Cristiano Ronaldo. Una locura de carta la de Talisca también. Seguramente vaya a tener skills la cartita de Talisca. ¿Les parece si vemos primero a Cristiano, chicos? ¿Les parece si vemos primero a Kebabs? ¡Kebabs! Vamos a ver primero a Cristiano, chicos, que a mí, la verdad, sí me llama muchísimo la atención que tanto lo pudieron haber chetado. ¡Cristiano Ronaldo! Team of the Season Moments, 5-4 elevado a bajo, 1-87. Reacciones con post... ¡Balance, 74! Ok, EA. Ok, balance, 74. No me gusta el balance, chicos. No me gusta porque creo que no... O sea, no es que sea malo por el balance, pero creo que sus cartas Tots anteriores se les suele subir mucho el balance de Cristiano, creo. En esta ocasión se les subió 5 de balance. Es un buen hombre, de igual manera. Más 10 de ritmo para Cristiano Ronaldo. 99, perfecto de salto. Buena fuerza. La presencia física espectacular. Cabeceo espectacular. Regate top. Definición, chicos. El tiro es prácticamente perfecto. A la Cristiano Ronaldo. El pase es bueno. Es una carta asquerosa. Va a ser muy bueno este Cristiano, chicos. Muy, muy bueno. No sé históricamente, chicos, Cristiano, qué ritmo tenía en sus cartas Tots. 94. Ah, chicos, la carta está de puta madre. Miren, comparándolo con el Tots de la Premier de la temporada pasada, tiene el mismo ritmo. Un punto menos de tiro. Dos puntos menos de pase. Un punto menos de regate. En el físico sí hay diferencias importantes. Siete puntos menos de físico. Ok. Digo, tomando en cuenta que está en la Saudi League y todo eso, a mí la verdad... Y que, bueno, Cristiano esta temporada no ha sido una carta que sea la más atractiva. Creo que está bastante, bastante bien los upgrades que le hicieron a este Cristiano Ronaldo. Es una carta que va a ser carísima, obviamente, por el hype. Pero me gusta mucho lo que hizo ahí con este Cristiano. Talisca. Obviamente, Talisca va a tener cinco skills. Creo que repiten la fórmula de la temporada pasada con Talisca, chicos. Esta temporada, Talisca tuvo un IF destacado. Medio 87. Ritmo top. Regate top. Reacciones con postura más o menos para estas alturas del juego. Definición, tiro, pase. Está fuerte, está alto. Tiene buen body type. Bien. Es un muy buen link para Cristiano Ronaldo, chicos. Y, de hecho, Talisca es un link más útil, en mi opinión, que Olo Guairán. Porque Olo Guairán solamente es liga, chicos. Olo Guairán te va a dar un puntito de química a Cristiano. Si tienes un portugués, son dos. Talisca, con un DT portugués de la Saudi League, es full chem para Cristiano Ronaldo. Es un link muy, 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 muy útil. Ahora, vamos rápido a los objetivos que hoy, me imagino que hay casino en SBC, chicos. Luis Gustavo. Buena carta. Y también es link a Cristiano, chicos. Link a Cristiano Ronaldo. Me gustaría ver las reacciones de este... 83 de reacciones. Ok. 98 de compostura. El pase está bien, pero no es tan tan bueno para estas alturas del juego. El ritmo es muy bueno. Los defensivos y los físicos, bien. Muy, muy bien para este Luis Gustavo. Es un buen link. Se saca en... Foot Champions o Squad Battles, maldita sea. Eh, chicos, cuando dice Foot Champions, ¿cuenta clasificatorio? Pregunta seria. Porque si cuenta clasificatorio, sí, perfecto. Gracias, hermano, por la info que es útil. Y Copa de Plata, la renovaron. Sí, renovaron cota... Sí, la renovaron, chicos. Creo que sí. Ok. Persecución heroica. ¡Ojo! Vive un pedazo de historia del fútbol y obtén héroes en préstamo de 99 partidos. Todas las recompensas son intransferibles. Recompensa grupal. Cinco jugadores... ¡Ah, la verga! Está bien, mamada, güey. Vamos a partidos con seis jugadores. Ok. Esto saca fácil, eh. Ah, no, porque son seis. Esto en total se saca en... 16 partidos. 16 partidos, chicos. Vale clasificatorio. Está para que metan dos jugadores cada dos partidos de clasificatorio y se lleven un sobre 5.85 de agrapa. Está bien. Está bien, chicos. Tampoco es la gran cosa. Ahora, SBCs. Denme mi casino. Denme mi casino. EA Sports. Alejandro Romero Kaku. ¡Mamá, quiero a Kaká Fultverde! Mamá, no, hijo. Ya tenemos a Kaká en casa. El Kaká. Kaku. Ok. 5-3 para Kaku. No está tan mal. 5-3. Links para otro día. Regate. El tiro está bien. Pero nada, chicos. Nada. Eso sí. Es una carta Gullit Gang de ataque, ¿no? Eh. ¿Qué pide Kaku? Es una media 90 por una plantilla 83, me imagino. Plantilla 84 para Kaku. Crafteable. Me lo haría para media, chicos. La verdad, si eres fan de Kaku, que te lo quedes. Mejor. Aquí está, chicos. Esto es lo que queríamos. Repetirlo una vez. Me hubiera gustado que fuera más veces, pero bueno. Mejora de icono 90 más. Con una sorpresa, chicos. Hagan de cuenta que es el icono. Aquí no ponen el nombre completo porque sería demasiado texto. Básicamente es el icono pasado que es Totti, Prime o Fultverde y con el añadido de iconos Trophy Titans. Según yo, a diferencia del Player Pick de Héroe, donde los Trophy Titans arruinan todo. Según yo, aquí los iconos Trophy Titans sí mejoran. Ya sé que hay iconos Trophy Titans porque también cuentan los Junior, como Lam, como Casillas, que son malos. Pero, chicos, meter al roster a Vieira, meter al roster a Nazario, meter al roster a Del Piero, a Dalglish, creo que es valioso. También a Lam, el Chetado, creo que es muy bien. El Niño Torres también es valioso. Es un regalo, chicos. Es un regalito, ¿no? Hay que ver qué tan chetado, nerfeado está. Ahí les dejo la idea. Ahorita vamos a estar viendo varios que se viene video de eso. Creo que está barato, ¿eh? Eso a mí me asusta. Ya saben, por lo general, que suele significar que un SBC sea barato. Pero bueno, el de ayer hicimos el héroe y sacamos a Capdevil a Fantasy, por si no sabían. El mejor lateral de la historia de FIFA, hermanos. No está tan mal. Por último, para cerrar con el video, chicos. Tienda. Voy a abrir un iconardo para el video, chicos. Porque sé que quieren su dosis de casino. Vamos a abrir el iconardo, pero antes de abrir el icono, tienda. Sobre de 10 monedas. Y este sobre, según yo, es nuevo. El de 200k de bundes es nuevo. Vamos a abrir el de 10 monedas, chicos. Regalito de EA. Abrán todos el de 10 monedas, como siempre. No es ni panel. No importa. Una carta de oro especial cuesta 700 monedas. Está bien. Me encanta. Iñaki Williams. Vamos con el sobre de packs básicos que no me fijé que daba. Creo que da player picks de Tots 90 más. Eso nos sirve para ver si sacamos a Cristiano para probarlo. Contiene 25 jugadores de oro. Ah, no. Solo de la Bundesliga. Con un jugador 85 más asegurado. 4 player picks. Tots de la Bundesliga. Ok. Puro Bundesliga, hermanos. Puro pinche Bundesliga. Denme algo bueno. EA. Tots o me voy. Bellingham. No me chinguen otra vez. Ay, no, ma. Me lo he sacado 3 veces, güey. No puede ser. El mejor mediocampista que le ha presido el juego, chicos. Les digo una vez. Lo he sacado 3 veces ya aquí, micho, hermano. No me jodan. No me jodan, por favor. Otro Tots. No, no, chicos. No, no. Buenas medias. Buenas medias para el icono, chicos. Muy buenas medias. No me quejo. No me quejo. Está funcionando el grindeo de cartera. No está tan mal. Son 3 Tots en un sobre. Denme, por favor, a Bellingham. Por favor. ¿Por qué agarro a Hoffman? Porque tengo a Frimpong rojo y azul. No me chinguen. Me quiero rebanar los cataplines, hermanos. ¿Qué es esto? EA. ¿Qué es esto? Por favor. De lichta, aunque sea. Por favor. Vamos a abrir un icono para hacer cuál video, chicos. Chicos, ¿el icono es repetible cada día? No, 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 no. ¿Sí? Creo que te estás equivocando, ¿eh? Creo. ¡Sí! No, chicos. Cada día es una sacada. Ah, es que aquí ya se lo hicieron. A ver, ¿aquí va a estar en finalizados? ¿Sí? No mames. Oye, hermano, no has hecho ningún SBC. No has hecho ni ACO. A ver, aquí está, güey. No, ¿verdad? No, no es repetible cada día. Es hasta el viernes, chicos. Es hasta el viernes. No me asusten. No me asusten, hermanos. Es hasta el día viernes. ¿En webhapa parece? Ok, ahorita checamos. Hermanos. Para cerrar con el video. Dame un Trophy Titan chetado, por favor. EA. ¡Totti! Müller. Ok. Güey, a ver, ¿cuánto vale el icono, chicos? A ver, yo a Müller no lo usaría ahorita ni de coñas, la verdad. No, chicos. El icono vale 200k. Hermanos, el icono ya vieron lo que vale. 200k está muy barato, eh. Está muy, muy barato el icono. O sea, Müller, Totti, por más que no lo usaría W, vale 638. Ok. Vamos a estar experimentando más con el icono si viene el video más adelante. Déjenme en la cajita de comentarios qué opinan del Totti de la Saudi League. ¿Qué opinan de Cristiano Ronaldo, Team of the Season? ¿Y qué opinan del icono? Veníte con el video del icono, por cierto. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!